Hola mundo, mi nombre es Mayluz, soy la blogger de Bricoydeco.com y hoy os voy a mostrar como he hecho este mueble de melamina Veréis, hoy además cuento con una nueva compañera que me va a ayudar un poquito con este vídeo Alexa, ¿qué es la melamina? Es un tablero de madera recubierto por una lamina decorativa saturada con resinas melamínicas que se termofunde a ambas de caras del tablero otorgando una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste Además es un mueble práctico y versátil ya que tiene varios cajones y también compartimentos para guardar objetos Por ello se puede utilizar tanto como escritorio, mueble auxiliar, consola, en fin, tiene múltiples usos En el box os voy a dejar el enlace al blog de mano a mano donde vais a encontrar todas las medidas y a continuación vais a poder ver el paso a paso Para hacer los módulos de los cajones he utilizado tableros de melamina de 30 cm de ancho y 60 cm de largo que he cortado por la mitad Para ello he inclinado el disco de la sierra ingletadora y así podré hacer cortes a 45º Y habrá que repetir la misma operación con el extremo contrario del tablero Para los estantes centrales que separan los dos cajones volveremos a colocar la guía de la sierra a 0º Seguidamente perforaremos los laterales de los estantes para poder introducir los tubillones o espigas de madera El siguiente paso consistirá en marcar la posición de los tubillones de madera para realizar unos orificios con el taladro o con la fresadora que es como yo lo he hecho A continuación colocaremos cola en los laterales y lo reforzaremos con la clavadora Una vez montado el módulo cortaremos el fondo y lo clavaremos Para hacer el módulo central cortaremos otro de los tableros de melamina pero esta vez en sentido longitudinal El siguiente paso consistirá en unir ambos laterales a uno de los tableros de melamina Mediante unas escuadras de fijación Después uniremos uno de los laterales con la puerta superior del módulo mediante unas bisagras Y finalmente uniremos el módulo central a los laterales mediante unas escuadras metálicas Para hacer los cajones cortaremos varias tablillas de EDM que uniremos con cola Recordad que en el box os voy a dejar el enlace al post con todas las medidas Os aconsejo que dejéis transcurrir un mínimo de 12 horas para que la cola endurezca antes de pintar los cajones Para pintarlos he utilizado pintura lapiza formato spray ya que seca muy rápidamente en apenas unos 30 minutos Y así podemos seguir avanzando el proyecto Después he aplicado adhesivo en spray en la parte delantera de los cajones para poder adherir el papel con el que voy a decorarlos Y como tiradores he utilizado un cordón que he atado a una grapa El último paso ha consistido en atornillar las patas metálicas con forma de horquilla Después de seguir todos estos pasos espero que os haya gustado tanto el vídeo como el resultado Alexa ¿Y ahora qué? Si te ha gustado este vídeo agradeceríamos tu like Y si no quieres perderte en los próximos no olvides suscribirte Y además activar las notificaciones del canal Alexa ¿Cómo se hace? Dándole a la campanita Bueno espero que os haya gustado como os he dicho antes Y de ahora en adelante ya os digo cuento con una nueva compañera Nos vemos